Empieza el tag, le doy al play a la pista El 20 es un rap, la hago de forma distinta Mi canción favorita, ya se la colé Raptus Clay en el backstage con la kryptonita La primera vez que escuché un tema de rap El Prince de Bel Air en Antena 3 rodaban Todas las mañanas que yo no fui a clase Fingí tener fiebre, me quedaba en casa, eran fuera de serie Hoy, fin de semana, porrito de marihuana Este es el último tema que yo he escuchado William Shakespeare, sueño de una noche de verano El artista internacional que más me ha gustado Eminem, pero en el comercial, el de hace 15 años Por lo que ha parodiado en todos los estados Brilla más que más al Mothers, me mola su madre en 8 millas Esto es lo que el Praff admira Una tía que rapea como Dios, sin seros al día Creen sus valores, mente revolucionaria Comparto las oraciones del compás de Ken Erkana La base es la mitad de un tema y con frases se tuzco a la música Con poemas se ha producido el explotor Donde me lleve el sonido, el exilio de mi folio Me he mordido el labio, sabor agrio del sabio filólogo Que cuál es la mejor letra, la que alude y no menciona directamente su treta Totequín, un tipo cualquiera y totterreno Tracciona las cuatro ruedas, te aplasta y no pisa freno La banana me la pelo, pero no me relajo Con los gritos que pego, bastantes huellos desgracio Pero no, la mejor voz no va a ser la que más raja Es la que encaja en el bombo y caja de mucho muchacho Más heridas en el corazón que en piernas y brazos Lo que el silencio guardo no es un tema, es un temazo Que hace Cartagena temas que me representan Feliz los disfrutas, triste entiende su letra Canciones desconocidas, un grupo no es mejor por más repros obtenidas Fama no, calidad sí que hay escondida en el diván Divina banalidad es cosa fina y la canción que más triste me pone Se titula, tristura, fisura en mi figura Si tú te das a la fuga, lágrimas inundan páginas de esta canción Mirado ahogada y rasgada de sino flow y la canción que más feliz me pone Es que hay de trago por todas las esquinas Que rey de las cantinas, ha vomitado Sábado es carrafa de ron No hay que marcharse a Las Vegas para que haya un resaltón Esto es por mi chica porque la amo de verdad Porque las letras de veré transmiten mi dicha Haces llorar cuando te saco una sonrisa Quiero tu segundo apellido para mi hija No es un DJ con los dos platos y un plazo de televisión Es Platón en su autorretrato Y si yo ha vuelto solo sin su grupo Abandonando su niñez en un cuerpo más adulto Y la canción que más veces me he puesto es de Duokie Nosotros lo hicimos de 21 centímetros Lo que me mide, extra, extra, loco y nervioso Por muy suave que dispare es un rifle, no es silencioso Respiro en Santander con Chinatown El mejor grupo de mi ciudad Es todo un clásico, disparos de galásico Verdades contundentes, aprende del pasado pa' comprender el presente Valentine's como forma de vida Vida perdida por la mujer y la bebida Poca canciones he de memoria como esta Estabilidad muy poca sin copas porque a la fiesta Porque a miseria, muchos pavos sobran en el rap Faltan días como Oceida Rap de competir pero con mensaje y métrica En luz al panorama que ya hay demasiado Men in Black Yo no me drogo pero toco nubes con todos los temas Que hay en Youtube del morgo La hierba del reino es una gloria Subida en una noria, aparecerá Babilonia Y... Si soy objetivo, el mejor gallo de todos los años Se llama asesino, aunque yo no sea freestyler Sé que tiene mucho mérito No vivir del pretérito, prevé otro homicidio Así queda tío Joder Vende son rap De forma distinta Bye